¿Cómo estás? Soy Eli Rebelli y nada más para recordarte que mañana es día de inspección y de registro en Otay Auto Auction. No se te vaya a olvidar, tomorrow we have inspection and registration day. The address is 8968, Siempre Viva Road, San Diego, California, 92154. La dirección bien fácil, 8968, Siempre Viva Road, San Diego, California, 92154. Recuerda que mañana está abierto de 9 de la mañana a 3 de la tarde, que puedes ir en persona, revisar todos los carros que te gusten, cada uno de ellos. Y si decides que vas a participar en la subasta, deja un depósito en la oficina de 500 dólares y vas a comprar un carro. Si quieres comprar más de dos carros, el depósito es de mil dólares efectivo únicamente. o más, $1,000. $1,000. Go to the office, leave the deposit, cash online.